¡Bienvenido! Un nuevo bloque de Soy Granate Tenemos mail Julieta de Valentina del Sina Juan dice que estás precioso, que le encanta tu camisa Bueno, un beso entonces para Julieta Mandale un beso Y Soledad dice que el programa le encanta Gracias Soledad, esperamos que nos mires todos los lunes Les quiero recordar Que se pueden comunicar con nosotros A soygranate.clublanus.com O nos pueden llamar por teléfono Al 4240 5347 O 4240 5275 Porque a partir de la semana que viene Vamos a estar sorteando camisetas Y entradas para ver a Lanús cada vez que juegue de local Muy bien, perfecto Lo tenemos ya instalado en el living de Soy Granate Fútbol Infantil Al presidente del club atlético Lanús A Nicolás Ruso A quien agradecemos que haya venido hasta acá Desde el estudio Telecreativa Saludamos Así que Nicolás, primero me gustaría Que nos cuentes un poco la idea de Cómo surgió esto de hacer de Soy Granate Fútbol Infantil Cuál es el objetivo Cuál es la idiosincrasia ¿Qué es lo que queremos lograr? No, primero agradecerle a ustedes Que trabajan en este programa Así en forma dirigencial O sea, sin ningún tipo de remuneración Que creo que es lo que hace grande a este club Que haya gente que le dedique un montón de horas Como le dedican ustedes Y ahora se viene el invierno Hay que estar acá de noche y demás Y bueno, agradecerle al canal Que nos permita difundir un programa Tan importante como este Para nuestro querido club Yo creo que el fútbol infantil en Lanús Tiene un espacio muy, muy importante El cual es el principal Ente generador de recursos del club Además de abastecedor de la primera división La mayoría de los jugadores que Lanús transfiere Son provenientes del fútbol infantil Luego pasan por el fútbol amateur Que es un gran seleccionador de talentos Pero además los perfecciona Y luego en primera división Se termina de disfrutarlos Y de venderlos Yo creo que el fútbol infantil En Lanús se le está dando El verdadero valor que tiene Para la institución Muy bien, entonces podríamos decir Nicolás Que este programa por ahí Tiene una función De que es que la gente Que está al otro lado Comprenda el trabajo que hace Lanús Que empiece a identificarse Los chicos que están jugando En clubes de barrio Que lo vean como un escalón Como un sueño donde llegar ¿No? Sí, el dirigente de fútbol infantil Quizá no es reconocido Este programa va a servir Como un canal Para que se establezca La verdadera El verdadero trabajo que realiza Normalmente el dirigente De fútbol infantil No puede ver los partidos de primera Que es lo que uno más quiere Porque trabaja Y sí Porque está trabajando No es reconocido Tiene que lidiar con un montón de padres L lidiar con un montón de cosas Que sí, sí Que realmente Hay que aguantar No es una cosa menor Y hay que darle una explicación A cada uno Porque bueno Si bien el fútbol amante Es complicado Fútbol infantil Es mucho más Te viene el padre La madre La abuela El abuelo El tío Y bueno Y todos quieren jugar En AFA Y no Hay lugar para once Nada más En cada categoría Pero yo creo que es un canal Muy importante Creo yo que Para que la gente Empiece a valorar Todo lo que es El fútbol infantil De nuestro club ¿No? Yo creo que lo que sucede Con fútbol infantil Es que hace tiempo Que viene creciendo Y que es de verdad Un desafío Poder mejorar Algo que ya es bueno Y que por ahí Lo que le falta Es eso Es difusión Sí La difusión es fundamental Para que todos lo conozcan Es fundamental También para que El fútbol infantil Genere recursos Porque todo esto Va a abrir A gente interesada En colaborar Con lo que es Todo lo que es Nuestra institución Pero Yo creo que Si bien estamos bien Tenemos que mejorar Mucho más Acá Se ha armado Un buen departamento Con Fabián Con Beto Lizarraga Y con Carlito Barbagallo Con un montón De colaboradores Que creo que debemos estar Entre los 50 60 personas Y yo entiendo Que se le va a dar La verdadera dimensión Que tiene que tener El fútbol infantil De la noche Estábamos bien Vamos a estar muchísimo Pero muchísimo mejor ¿Y en esto Tiene que ver también El convenio que se firmó Con Victoriano Arena? Sí Es importante Tanto para infantil Como para fútbol amateur Porque nos permite Abrir otra boca En la cual Se puedan desarrollar Un montón de chicos Que hoy por hoy No tienen el lugar En la institución Muy bien Nicolás Recién le preguntábamos A Fabián Algunas anécdotas Sabemos muy bien Que vos siempre estás metido Desde pequeñitos Estás bien atento A todo lo que pasa en el club Y ya hace muchos años Que trabajás dentro De la institución ¿Te acordás Alguna anécdota De estos jugadores Que por ejemplo Podemos ver acá En la escenografía No sé De Blanco De Diego Valeri De Sebastián Leto De muchísimos otros más Que hayan pasado Que hayas visto algo De ser un chiquito Y de repente Hoy en día Ser lo que son No Y Friedler Por ejemplo En fútbol infantil Y hasta las primeras categorías Amateur No era titular No era titular En su categoría Gauto Era el volante titular Vos lo veías Y flaquito Imposible que llegara Vos decís Después bueno Cambió totalmente A veces Hay jugadores Que en fútbol infantil No tienen No se puede jugar La verdadera dimensión Que van a tener A los 18 19 20 años Porque bueno Falta un golpe Muy importante Que es el desarrollo Y además El tema mental El tema De su familia En fútbol infantil Hay un montón De anécdotas Que se pueden contar Y un montón Que no se pueden contar Empecemos por la que no Las que no se pueden Debe ser la más La más jugosa No, no, no No se pueden contar Fabián Cuando vos ves que Por ejemplo Algunos de estos cracks Que tiene Lanús Y que ha tenido En los últimos tiempos Llega a jugar a primera Se consolida Y después Tiene un paso Al exterior ¿Le da una emoción Al dirigente Que lo estuvo acompañando Durante muchos años En fútbol amateur? Sí, seguro Seguro No solamente Cuando vos La institución Decide vender al jugador Sino cuando El jugador Que vos lo conocés De chiquito Debuta en primera Te puedo decir No sé Ahora de último El primer gol de Blanco El primer gol de Leto En cancha de San Lorenzo De Laucha No sé Claro Se te llena De alegría el corazón Porque vos lo conocés De muy chiquitito Si ves que Todo el trabajo Por ahí De una forma Como decimos Más gris Porque no se ve De los dirigentes De amateur Y infantil Como decía el presidente Y que somos muchos Los que estamos trabajando Bueno Lo ves plasmado De una platea Verlo debutar Que meta un gol Se te llena El corazón de alegría Porque en definitiva Es como un hijo más Muy bien Perfecto Nicolás Hay alguna propuesta Sabemos que la noche Está en constante De crecimiento Y pensando cosas nuevas ¿Hay alguna modificación Algún cambio Que se esté previendo En esta área Tanto en fútbol Infantil Y amateur Algún mejoramiento Primero te voy a contar La anécdota Ah muy bien Mejor Mejor Una que seguro Les va a gustar No Vos sabés que ahora Se ha modificado La edad Para escribirlo Pero bueno Nosotros teníamos acá Carboni Que todavía no estaba Fichado en la NUP Pero ya estaba Entrenando Y estaba un chico Que si estaba fichado Que era Esteves Que después Fue a San Lorenzo El Pipa El Pipa Estaba con edad de novena El Mugi Le decíamos nosotros Bueno Calabria agarra El ex árbitro Agarra las inferiores De San Lorenzo Y los convence A los dos Para ir a jugar A San Lorenzo Carboni Teníamos todos los papeles listos Faltaba la foto Nada más Que era obligatoria Para presentar los papeles En AFA Pero lo convence De ir a San Lorenzo Entonces Nosotros presentamos Los papeles Justo antes Me imagino Sí Primero que todo Pero estaban Estaban incompletos Por la foto Pero claro En AFA Ya lo bloqueamos Bueno Teníamos un dirigente Que era Prieto Que estaba muy ligado Al Fútbol Amateri Infantil de la NUS Era otra época Del club Nada que ver No contábamos Ni con los recursos Ni con todo el movimiento Que despliega hoy De la institución Y claro Para sacarle la foto ¿Cómo hacían? Se fue al colegio Donde estaba Carboni Cuando sale del colegio Trac Le saca la foto Ah Sin que supiera el Kili Sí Se enteró Pero se marcó la foto Muy bien Bueno Y ahí lo pudimos Lo fichamos El jugador estaba en San Lorenzo Y el Kili Estuvo suspendido Seis meses Que no pudo jugar Y luego volvió a la NUS ¿Por esta situación? Sí, sí Porque estaba fichado doble Por la NUS Y por San Lorenzo Pero el jugador Como lo fichamos antes Era nuestro Y estuvo seis meses bloqueado El Muggi Se tuvo que comer Dos años sin jugar Y luego jugó para San Lorenzo Muy bien Recordemos que este vez Desde la zona Lo hemos visto andando Por la NUS Con 4 y 5 Y muchísimo tiempo Dando vuelta por la NUS Sí, sí Luego quiso volver a la NUS Pero nosotros no quisimos Porque se había ido Y con respecto a la mejoría Que estamos logrando Creo que En infantil Acá El retorno de Barbagallo Con un montón de gente Más todo el equipo de trabajo Que ya estaba En la institución Fue muy importante Se han hecho convenios Con un montón de clubes Se ha fortificado La relación con muchos de ellos Y yo creo que la NUS Va a tener un rastreo Impresionante En todo lo que es la zona Que nosotros manejamos No lo estábamos haciendo tan bien Por diferentes motivos ¿Puede ser la captación? Sí, sí La captación que vamos a tener Creo que tanto la NUS Como Victoriano Van a tener muy buenas categorías Muy bien, perfecto Señores Nosotros vamos a A ir a una pausa Antes vamos a recordar Las vías de comunicación Cata Si te parece bien Claramente Como no Para comunicarte Con Soy Granate Envíanos un mail A soygranate Arroba Clublanus.com O llámanos por teléfono Al 4240-5347 O 4240-5275 Muy bien No se muevan Después de la pausa Se viene el último bloque Seguimos charlando Con Nicolás Ruso Con Fabián En esto que es el primer programa De Soy Granate Fútbol Infantil ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si tu vida nos sorprende Si de errores no se aprende ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tanta información Desinforma Tanto corazón No se mueve No se mueve No se mueve